¡Pero nos coleccionan a nosotros! ¡El futuro es muy agradable! ¡Pero no quiero quedarme por siempre! ¡No basta! ¡Debemos volver al portal del tiempo encima de mi cabeza! ¿Sabes de lo que hago? ¡Cuidado! ¡Pero nos coleccionan a nosotros! ¡El futuro es muy agradable! ¡Pero no quiero quedarme por siempre! ¡No basta! ¡Debemos volver al portal del tiempo encima de mi cabeza! ¿Sabes de lo que hago? ¡Cuidado! ¡Pero nos coleccionan a nosotros! ¡El futuro es muy agradable! ¡Pero no quiero quedarme por siempre! ¡No basta! ¡Debemos volver al portal del tiempo encima de mi cabeza! ¿Sabes de lo que hago? ¡Cuidado! ¡Pero nos coleccionan a nosotros! ¡El futuro es muy agradable! ¡Pero nos coleccionan a nosotros! ¡Pero nos coleccionan a nosotros! ¡No basta! ¡Pero nos coleccionan a nosotros! ¡Debemos volver al portal del tiempo encima de mi cabeza! ¡Está! ¡Deberíamos volver al desportal! ¡Deberíamos volver a mi mamá! ¡Esta! ¡Sorpe! ¡Elocidad! ¡Cuidado! ¡Pero nos coleccionan a nosotros! ¡El futuro es muy agradable! ¡Pero no quiero quedarme por siempre! ¡¿Cómo está? ¡Deberíamos volver al portal del tiempo encima de mi cabeza! ¡Pero nos coleccionan a nosotros! ¡El futuro es muy agradable! ¡Pero no quiero quedarme por siempre! ¡Para esta! ¡Deberíamos volver al portal del tiempo encima de mi cabeza! ¡Sorpe! ¡Sorpe! ¡Para esta! ¡Para esta! ¡Para esta! ¡Para esta! ¡A esta! ¡Suscríbete al canal!